Un coche patrulla ha reducido al chasis, símbolo de la tensión que vive París. El ambiente bullía en el centro. De un lado policías protestando por la violencia contra ellos en las manifestaciones. De otro, los contramanifestantes denunciando el estado policial en el que, según ellos, se ha convertido Francia. Primero una patada a la ventana del conductor. Luego golpes con barras de hierro. El volardo que despedaza la luna trasera y al interior un artefacto incendiario. Los dos policías dentro, envueltos en humo. Uno de ellos, antes de huir del lugar, hace frente al agresor. El vehículo en llamas y mil y una imágenes del suceso. Cuatro al menos los detenidos, investigados por intento de homicidio. Todo preludio de esta séptima jornada de protestas y marchas en la capital y en otras ciudades como Marsella contra la reforma laboral por decreto de François Hollande.